El variante que le damos con el color que estamos aplicando es muy recomendable para una persona que no tiene abril además los infrarrojos nos sirven no solamente para el cabello nos sirven también para el cuero cabelludo porque estamos activando las glándulas sebáceas y los vasos sanguíneos para que nuestro cabello crezca más rápido esto es algo increíble porque los infrarrojos se están utilizando mucho en los spa no en esta pinza si no están utilizando, no sé quién de ustedes sepan unos infrarrojos, unas cápsulas de infrarrojos para activar las glándulas de las sebáceas y los vasos sanguíneos para que el cabello crezca más rápido y pare la caída, lo fortalezca es muy importante, no solamente trabaja en el cabello trabaja en el cuero cabelludo y también tenemos beneficios hablamos de los beneficios de los ultrasonidos no hay efectos de segundo o como se llama las que se llaman las escalas o algo negativo con el ultrasonido y infrares ha estado utilizando infrares en los hospitales por muchos años y el ultrasonido es la misma tecnología que se usan los datos de los niños los videos de los bebés, las vibraciones ultrasonicas son la misma tecnología de la Háscoros. ¿Alguien preguntas? No hay necesidad de usar las luces sin carácter. ¿Puedes usar el producto antes de hacer unos rayitos? No mi reina, yo te recomiendo después porque lo que pasa es que estamos sellando y si lo haces antes vas a abrir la cutícula, vas a abrirlo para penetrar el color todo lo que tú vayas a hacer. Entonces yo recomiendo que sea después si ya lo vas a hacer. Yo decía que cuando fueran a hacerse unos rayos o X para que tú le ofrecieras una opción pero no que le hagas el tratamiento y luego le hagas los rayos porque si no si van a decir wow cuánto dinero saqué aquí ¿no? No, le haces una cosa primero, le sugieres, ella va a revisarla, va a sentir porque una cabellera saludable se siente, no nada más se ve, se siente. Una cabellera saludable es tan rico sentirla porque ahora como les digo la moda es la salud y la salud la tenemos a nuestras manos y solamente hay que recomendar. ¿Entonces a mí como ya se puede hacer el cliente o rayos y el cliente puede hacer? Claro que sí, por supuesto que sí, porque aquí estamos nutriendo. Lo que alcanzas a dañar con los químicos lo están nutriendo con esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pero ya cuando termina uno químico y pones el tratamiento, no lo está alimentando en la secadora? Claro que sí, esto no es que te está limitando a usar la plancha y la secadora, no. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es que no la usen, pero la podemos usar claro porque tenemos que darle belleza al cabello para el estilo solamente, no porque se necesite, no porque se necesite, solo para darle un estilo porque no podemos sacar a la clienta así. O sea, ya está, ya vete, no, no, tenemos que demostrarle, tenemos que, vamos a utilizarla en el calor medio, no tan alto, solamente para darle el estilo al cabello, no para, no para que penetre el tratamiento, solo para el estilo, como cualquier servicio. ¿Y este pinza blanco? ¿Pinza? ¿Pinza? ¿Se necesita usar siempre con la creatina? No, mi reina, esta pinza se puede utilizar con cualquier tipo de tratamiento, no necesariamente con la creatina. Ahora lo estamos usando con la creatina porque es algo tan revolucionado que la creatina está por todo el mundo. Y muchas de nuestras clientas saben más de creatina que nosotras, porque llegan y te preguntan, ¿haces aquí la creatina? Están haciendo la creatina por tanta información que hay. Pero no, esto se puede usar con cualquier, con cualquier producto que sea de proteínas, con cualquier tratamiento que tengas en tu salón. Claro que no te va a dar los mismos resultados que con la creatina, porque esta es creatina pura. ¿Pero si se tiene que usar con un producto, no digamos, sino la pura agua y la... Mira, cuando estás usando pura agua, estás nutriendo también el cabello. Aunque usas pura agua, esta pinza está tan buena que es increíble. Con pura agua te funciona. ¿Claro que sí? Claro que sí, porque estás hidratando, estás clasificando el agua que le hace falta al cabello deshidratado. Pero para darle un mayor resultado, un mejor funcionamiento, es poner proteína o a su vez un 100% con creatina. ¿Alguna otra pregunta? Sí, eso es opcional, eso es de pequeña clienta. Claro que cuando empieza a ver el servicio, ella solita te lo va a pedir. Allá después solita las clientas lo van a pedir, lo van a necesitar. Porque yo les digo a ustedes, o sea, sentir el cabello, sentir el cabello hidratado es lo mejor que nos puede pasar a nosotros las mujeres. Porque ¿qué es lo que, qué es lo que lucimos? ¿Qué es lo que lucen nuestras clientas? El cabello. Cuando tienen un cabello hermoso, cuando tienen un cabello precioso, la pregunta es, es una tarjeta de presentación de ustedes. Es su tarjeta, porque no falta, como les decía hace un momento, hay ocasiones en que estás en una línea y ves todos los cabellos dañados. ¿Ves uno que está hermoso? No importa el color, no importa si trae rayos, no importa si está largo o corto, pero lo estamos viendo nutrido. Y eso impacta, impacta más que cualquier color. Porque tú puedes ver un color lindo, un color precioso aquí, que digan, wow, qué color, la que se lo puso es un súper colorista. Sí, eso se admira. Pero cuando ves un cabello saludable, dices, wow, qué cabello. Ahí está la educación de la cosmetóloga y del cliente también, porque como les digo yo, nosotros podemos hacer un súper trabajo, pero si no educamos a la clienta, que se cuide el cabello, nos destroza todo el trabajo que nosotros hacemos, y no van a decir que son ellas, van a decir que son ustedes. Es mi problema tolerada, cuando está con el cabello dañado va a decir, oh, en este salón me lo hice. Cualquiera va a pensar que tú se lo destrozaste, no ella. Por eso es muy importante la educación, primero que nada de nosotras, para dar una buena atención a nuestras clientas. Y digo en conocimientos porque todas sabemos lo mismo, simplemente en meter buenos productos, en meter herramientas nuevas, en innovar, estar al día, estar al día para ofrecer a las clientas algo nuevo. No ser como cualquier salón de esquina, donde siempre es lo mismo, donde siempre está todo igual. Con algo pequeño, con algo nuevo, que vea tu clienta, ya se siente querida, ya se siente que estás poniendo atención en ella. Y eso da calidad a tu personalidad y a tu salón. Es muy importante la educación, es muy importante tener herramientas nuevas, tener productos nuevos. Todo eso hace sentir bien al cliente. Tienen una pregunta aquí. Ok. Díganme. ¿Es un tipo de creativa del margen con esta máquina? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto que sí, porque esta se está penetrando. Esto se está penetrando. Que si la puede usar con cualquier otro tipo de queratina. Todas las queratinas, todos los dueños de las marcas de las queratinas han estado metiendo biotech. Carlos. Carlos, ¿nos puede compartir algo de los dueños de queratina? Que todos los dueños de queratina están interesados en biotech. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a penetrar, porque nos está ayudando a que no metan esas cantidades de calor. Elena, usted le ha hablado de muchos de los queratinas de brasileños. Los cantonos intentan trabajar con nosotros porque estamos perdiendo la queratina sin los 450 grados. ¿O querida en español? Sí. Que les compartan por favor cómo están interesados los dueños de queratinas. Si las queratinas de marcas reconocidas quieren trabajar porque no quieren ya sellar lo que es la queratina con el calor intenso de 450 grados. ¿Quieren sellar lo que es la queratina con rojo? Entonces este es el sistema, este es lo ideal para sellar queratina sin calor. Puede ser queratina sin formol o con formol. Le recomendamos sin formol, es más sano, pero eso depende de ustedes como clientes. Esta queratina es tan gentil que yo quiero que toque, que vean mis manos, no tengo guantes, está suave, me está protegiendo mis manos, me está suavizando mis manos. Estoy disfrutando aplicar esta queratina. Cuando nosotros, cuando se aplica el otro tipo de queratina, no sé si tenga Carlos en el proyecto, cómo se tiene que aplicar. Las otras queratinas se aplican con mascarilla, lentes y dobles guantes. Además de que tenemos que estar comprando las planchas constantemente porque el químico que tiene cualquier queratina que alice nos está dañando hasta las placas de la plancha. Yo tengo aquí una plancha para mostrarles, yo he probado todas las queratinas que hay en el mercado porque tengo que probarlas, porque tengo que trabajarlas para dar información, para dar información de calidad a ustedes. Yo he trabajado con otras queratinas que están en el mercado, podemos hablar del nombre que ustedes quieran y les voy a mostrar cómo una plancha nueva, y ustedes van a ver la calidad de la plancha que es una plancha nueva, cómo nos daña la placa, el formón de las queratinas. Si nos daña estas placas, así, esta es una plancha nueva, esta solamente está, ustedes pueden ver que la plancha está nueva, solamente tiene dos veces que se hizo queratina. Con dos queratinas se ha hecho y se quema la placa de esta manera.